Escucha y entiende el español. ¿Nos ves? ¿Nos ves bien? Perfectamente. Perfectamente. Qué gusto poder saludarlos a todos. Estamos en un teatro, estamos en un teatro con pantallas, hacemos radio y televisión, así que tenemos una experiencia muy, muy distinta. Somos como la NASA en Santa Fe prácticamente, inventando y haciendo cosas diferentes. Bueno. Perfecto. Alma, Stephanie, Tapia. El hecho de que te llames así es porque tenés algún origen mexicano o algún origen de alguna familia, porque Tapia o es un apellido netamente de esa zona del sur de los Estados Unidos. Pues mi apellido Tapia viene de mi papi que es argentino, él es de Mendoza. Entonces muy orgullosa de mis raíces latinas por parte de mi papá argentino y también de mi mamá colombiana, que ella es de la costa colombiana, de un pueblo llamado Magangue. Entonces aquí trayendo un poquito de cultura hispana a la NASA, especialmente celebrándolo este mes, que es el mes de la herencia hispana aquí en los Estados Unidos. Muy bien. Me dicen, la que sabe de esto, está al lado mío, es una capa, es lo mejor, genia total, se llama Astrid Galetti, tiene un contacto con la NASA de forma permanente, pero me hablaba, bueno, que son las system managers, eso es muy importante para que la gente lo sepa, es la administradora de sistemas, es la traducción de system manager, y lo importante que estás diseñando, soy la directora del diseño de materiales de la Estación Espacial Lunar, y el título que ella me trasladaba a mí me dejaba con ganas de saber hasta dónde, que va a cambiar la historia de la humanidad. ¿Qué le preguntamos, Astrid, como primer cuestionamiento, como primer interrogante? Bueno, Alma, ¿cómo andás? Lo primero que nosotros, digamos, tenemos que saber, y que me parece que es muy importante contarle a la gente para después hablar de una Estación Espacial Lunar, es contarle que estamos, la NASA está planificando regresar a la Luna en una continuidad de lo que era el programa Apolo, ahora tenemos un nuevo programa que se llama Artemisa, y bueno, y esta Estación Espacial Lunar viene a formar parte de eso, que le contemos un poco a la gente en qué consiste este programa espacial, la vuelta de los humanos a la Luna. Pues la primera cosa que me gustaría decir es que con el programa Artemisa sabemos, todos podemos muchas veces saber de las historias o haber visto el primer hombre que pisó la Luna, y para mí es increíblemente emocionante saber que ahora con este programa de Artemisa vamos a volver a la Luna, pero también vamos a ser parte de poner la primera mujer también otra vez en la Luna, pero parte de poder volver a la Luna y ahora tener una presencia permanente a largo plazo, y no solo para visitar en vez en cuando, pero en realidad tener esa presencia donde podemos regularmente, entonces, bajar a la Luna, hacer investigación, y volver entonces a tener astronautas viviendo por largos plazos de tiempo, poder bajar a la Luna y subir, y tener un lugar donde trabajar y vivir en esta Estación Espacial Lunar, eso es lo que va a poder establecer una presencia a largo plazo, y poder entonces tomar lo que se hizo como fundación en Apolo, de poder llegar a la Luna, pero también encajar y utilizar lo que hemos aprendido con la Estación Espacial Internacional, donde hemos tenido astronautas viviendo en la Estación Espacial para más de 20 años, entonces ya tenemos experiencia de cómo mantener el sistema humano y a la tripulación por la Estación Espacial por largo tiempo, y ahora la tecnología que se desarrolló para ir a la Luna en Apolo, y ahora estamos combinando ese conocimiento para poder ir más allá y hacerlo ahora con esa presencia mucho más extensa. Claro, toda la responsabilidad de lo que sería la vivienda, donde los humanos van a estar en la Luna, toda esa responsabilidad está en este proyecto que estás liderando vos. Sí, y es muy emocionante, porque como yo soy ingeniera de materiales, yo tengo que asegurarme que esa Estación Espacial que se está construyendo, que los materiales sean robustos, que los materiales puedan resistir el ambiente espacial, y que todo lo que se ponga adentro también se acople bien con la tripulación, que sea seguro, que no hagan problemas, sea de materiales por ser tóxicos, o por poder comenzar un incendio, o tener problemas, entonces tenemos que asegurarnos que todo ese diseño está impecable para poder entonces utilizarse, y la meta inicial va a ser 15 años, que se utilice para 15 años, y como hemos visto con la Estación Espacial, entonces después de esos 15 años, a mucho más tiempo. Y esos sistemas también entonces que se van a tener que hacer, van a ayudar a formar la prueba de los sistemas que vamos a llevar a Marte. Hay una parte que si me equivoco se llama PDR, Preliminary Design Review, que quiere decir el diseño preliminar, ¿eso ya está terminado, está constituido, ya se dio ese gran paso para luego concluirlo? Entonces, lo chévere es que como esta Estación Espacial, me gusta decir que es como construir una casa de Lego, entonces uno va llevando esos bloques de Legos una pieza a la vez y construyéndola, entonces cada componente tiene que ir por ese diseño preliminar, entonces el módulo de propulsión ya ha ido por su diseño preliminar, que es como una revisión muy detallada de la planificación del diseño, y entonces no solo el repaso, pero entonces cualquier cambio que se tiene que hacer, que sea significativo al diseño, este es el momento de hacerlo. Entonces el módulo de propulsión ya ha pasado esa marca tan importante de revisión, también el primer módulo de vivienda americano y también la primera vivienda internacional. Entonces ya los tres componentes han ido por su diseño preliminar, y ahora vamos a integrar y hacer una revisión en el próximo mes, donde vamos a decir, ya que tenemos los tres componentes principales, iniciales, y han hecho su diseño, ahora vamos a hacerlo de una manera integrada, entonces darles básicamente el sí, que estamos listos para seguir adelante, y ya hemos comenzado construcción. Estás hablando del hábitat, estás hablando de la casa, la casa en órbita, la casa en el espacio, la casa donde vamos a vivir, entre comillas. La casa permanente la van a habitar, viste que ya dijo, ahora no es ir a visitar la luna, sino que la gente permanezca, o sea, los astronautas permanezcan de forma permanente. ¿Qué plazo tiene esto? ¿Cuándo pensamos nosotros ver esto realizado? Pues la meta es que más o menos como 20, 25, y a más tardar 20, 26, ya vamos a tener a nuestra tripulación ya en el espacio. Y estamos ahora mismo ya formando y ya construyendo los módulos. Entonces, todos estamos viendo muy rápidamente, estamos muy emocionados, y eso de ver ya realizada esta estación espacial. Y se puede escuchar como 20, 25, es un poquito más allá en el tiempo, pero no, en realidad es muy rápido en lo que estamos teniendo que construir, tenemos que hacer no solo la construcción, pero la preparación, ponerlo en un cohete, mandarlo y asamblarlo en el espacio. Pero en tres años, tres años y medio, va a estar concluido, se va a ensamblar, se va a enviar al espacio, y va a haber gente viviendo. ¿Cómo es ese lugar? ¿De qué se compone para aquella gente común, vos como ingeniera, Astrid, que lo conoce porque domina el tema, pero aquel que está del otro lado, o viéndonos o escuchándonos, ¿de qué cosas tendría, cómo se podría mover, en qué espacio, qué tamaño, qué cosas encontraría? A ver, enamorame contándome como si me estuvieras vendiendo un plan de viviendas. Pues a mí me gustaría decir que cuando uno va al espacio es como si uno estuviera yendo a acampar. Entonces, si uno tiene un carrito de acampar, donde tiene todo muy compacto, donde tienes tu zona de comer que se dobla y también se puede doblar y hacer una cama, y tienes tu baño aquí al ladito y tu zona de trabajar. Así son estos módulos, porque tienen que ser muy eficientes en su espacio. Entonces, el módulo de vivienda americano tiene que tener su zona de comer, su zona de dormir, también su zona de ejercicio y zona de trabajar. También es muy, muy importante que pongamos puertas, podamos decir, donde podemos entonces acoplarnos con diferentes vehículos. El vehículo Orion, por ejemplo, el que trae la tripulación, tiene que poder venir y conectarse directamente a esa vivienda americana. Tenemos que poder entonces también hacer que el módulo que va a bajar a la luna, a la superficie de la luna, que se llama en inglés el Human Landing System, que ese también se pueda venir a acoplar a la estación para poder entonces la tripulación vivir ahí, pero entonces meterse y bajar a la luna cuando están listos. Entonces, en ese espacio pequeño, imagínate que lo más chévere es que no hay un piso ni hay un techo. Como estamos en el espacio, todas las superficies son superficies que podemos servir. Entonces, pudieras tener tu cocina en el techo, pudieras tener tus camas aquí en la pared de al lado y pudieras tener tu zona de trabajo atrás. Entonces, en ese aspecto se utiliza mucho más el espacio de lo que se puede utilizar aquí en la superficie de la Tierra. ¿Cuántos astronautas? ¿Astronautos diríamos? Claro, dirían astronautas. ¿Cuántos podrían caber en este hábitat que están construyendo? ¿Dos, tres, uno? Estamos ahora mismo pensando que cuatro es lo que estaríamos llevando a estas estaciones espaciales porque eso es la capacidad de la cápsula Orion. Digamos, digamos, Alma, digamos una familia tipo. Imagínense que si yo puedo ir y llevarme a los dos niños, entonces nos vamos de vacación. Pero sí, muy chévere que pueden ir más o menos cuatro y pueden entonces vivir. Ahora, lo que se puede hacer en un futuro y lo que hemos hecho con la estación espacial también, es que cuando se van acoplando más módulos, como la vivienda americana y la vivienda internacional pudiera haber espacio para una tripulación hasta más grande. Y eso es lo que hemos visto con la estación espacial, donde tenemos tripulación y cada, digamos, seis meses, llevamos un nuevo grupo de tripulación y rotan los que están, los que se quedan o los que bajan. Y de esa manera podemos mantener una tripulación un poquito más grande de lo que el vehículo posiblemente pueda llevar porque se van turnando. A ver, para que la gente lo tome en este momento el reportaje, hagamos un pequeño repaso. Estamos hablando con Alma Stifany Tapia, es ingeniera en materiales, de esto que, bueno, va a ser un hecho increíble porque va a pasar... Un anexo de la tierra, digamos. Claro, porque va a pasar a quedar un lugar, un hábitat en pleno espacio donde van a poder, como si fuera una vivienda, hacer una escala o permanecer para luego dar el salto a la luna. ¿Así sería? Claro, lo que vamos a hacer es tener habitada permanentemente la luna y no falta mucho, eso es lo que... ¿Pero a qué distancia la luna va a estar esto? ¿O va a estar sobre la luna? No, 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 esto va a estar orbitando. Orbitando. Esto va a estar orbitando alrededor de la luna. Con la posibilidad de bajar. Claro, esa es mi pregunta, para que la gente lo entienda. Va a estar orbitando. ¿Y quién va a decidir o cómo se va a decidir? ¿Cuándo van a bajar, si no van a bajar, si van a quedar como Aldrin que se quedó mirando y los otros bajaron? ¿Cómo es esto? Eso es lo que nos encanta de este diseño, es que vamos a tener la flexibilidad, porque antes era un viaje a la luna, estábamos ahí unos cuantos días y no iba opción, nos teníamos que devolver. Lo chévere de esta estación espacial lunar, Gateway, es que vamos a poder estar en la luna y vamos a tener la flexibilidad de decir, vamos a darnos un viajecito a la luna para dos semanas y entonces vamos a volver a nuestra base. Uy, ¿sabes qué? Queríamos hacer un poquito más investigación. Vamos a bajar otra vez. Y hay entonces esa posibilidad y esa flexibilidad de hacer misiones más regulares a la luna y ir en esos viajes comenzando a formar una base lunar. Entonces la capacidad del vehículo para poder aterrizar a la luna es pequeña, pero si estamos orbitando alrededor de la luna en un intermedio entre la tierra y la luna, cada vez que pasamos en ese intermedio entre la tierra y la luna es una distancia mucho más corta para poder llevar recursos o equipo a la estación espacial, que entonces cuando sigue orbitando y llega más cerca de la luna, podemos entonces bajar y llevar equipo a la luna. Sea que sea un vehículo para poder manejar o sea equipo para poder hacer una base para vivienda en la luna. Entonces nos va a dar esa flexibilidad de poder tener acceso a la tierra y también acceso a la luna más regularmente. Por eso yo digo que es como que va a cambiar la historia de la humanidad porque no sabemos a partir de esa permanencia y de ese dominio total de la luna, digo, cuántas cosas a nivel tecnológico que incluso le aporten a la tierra vamos a poder descubrir, ¿no? Conforme pasen los años, las investigaciones, hay un asentamiento, digo, una base, hay que ver cómo va a ser el mundo en cuanto a modernidad, tecnología, a partir de este evento que va a suceder. Un evento histórico. Yo me tomo de una palabra, cuando te hice un chiste, una broma, te dije, para cuatro, para una familia tipo, vos lo dijiste también un poco en broma, como un chiste, sí, yo he podido llevar a mis niños e irme de vacaciones. A ver, esa palabra vacaciones me quedó dando vuelta. ¿Llegaremos más seguido, más adelante, no 2025? Pero alguna vez habrá un grupo de personas que irán y decidirán ir a la luna con todo lo que significa, los chequeos médicos, más todo lo que... Bueno, no es cuestión de subirse, me pago un ticket, un bisete y voy. Pero la luna cada vez empezará a ser más una realidad y menos un sueño. Mirar a la luna como, che, acá en Argentina se dice, che, estás en la luna, estás como en otro mundo. Y vamos a estar más cerca de ese mundo. Pues, che, espero que sí estemos en la luna en un futuro. Porque ya hemos visto esto con los viajes, cierto, a nivel solo y estando alrededor de la Tierra, donde ya estamos viendo que la NASA ayuda a empujar la frontera del espacio, de poder hacerlo accesible, de poder romper las barreras, de que podamos llegar a esas distancias. Y entonces estamos trabajando con las compañías privadas que están entonces desarrollando su capacidad para poder tomar un aspecto más comercial. Entonces estamos viendo ya eso con compañías como SpaceX y Virgin Galactic y muchas de estas otras compañías que han estado, Blue Origin, que están haciendo de los viajes a la luna algo más, no digo al espacio, más comercial. Y yo tengo en mi mente que en un futuro nosotros que estamos rompiendo la frontera para ir a la luna, que eso también se va a extender eventualmente para la luna. Tenemos las pruebas que hicieron ahora enviando turistas espaciales, ¿por qué no más adelante innovar y hacerlo de otra manera? Bueno, entonces, de acá a 2025, primer gran paso, casi como el paso de Neil Armstrong. Hoy le decía a los chicos, un pequeño paso más para el hombre y un gran paso. Más o menos parecido, porque es como poner en órbita una casa para que la gente lo entienda, no es lo mismo. Estoy buscando un lenguaje muy popular, orbitando alrededor de la luna para ser mucho más cercana la posibilidad del descenso, el regreso, el tomar la decisión de volver a bajar, esto y lo otro. ¿Cómo se, yo ya en el relato tuyo, escuché que van proveciendo, van llevando a la estación orbital, a la estación que orbita, la estación espacial, elementos como para poder vivir. ¿Cómo se lleva eso? ¿Y qué le llevan para poder vivir a los astronautas, dos, cuatro, lo que estén? Pues, inicialmente, lo que uno tiene que hacer es llevar la casa, ¿cierto? Entonces, tenemos que mandar el módulo en sí, y ese viene ya equipado lo más que se pueda con lo que necesita adentro. Pero ya cuando astronautas están viviendo, van a necesitar equipo. Puede ser que esa cama se rajo, se ensució, o necesitan nuevo equipo de ejercicio, todo lo que se necesite. Y entonces, ahí es donde vamos a tener que tener otros módulos de logística que puedan venir y traer víveres, poder traer equipo a la estación, y eso es lo que vamos a poder hacer porque la órbita va en ese intermedio, donde va cerca de la luna. La órbita va a ser una órbita especial, no va a ser completamente circular, va a ser más como un huevo, más en forma de óvulo, donde pueda irse cerca de la luna y también cuando gire, ir más cerca de la Tierra. Y vamos a poder entonces ir llevando equipo. La manera que hacemos actualmente con la estación espacial, donde estamos llevando equipo regularmente. Parte también de lo que estamos trabajando es sistemas que no necesiten tanto mantenimiento o tanto equipo para llevar. Entonces, hemos podido hacer máquinas en la estación espacial, que es actual, que está cerca de la Tierra, que se utilizarán en esta nueva estación espacial para poder limpiar toda la agua que salga de los desgastes de cuando uno va al baño. Se limpia toda esa agua y entonces se toma otra vez. Y entonces poder hacer sistemas de vivienda circulares. Se recicla. Se recicla. Se limpia. ¿El qué? Hoy mismo pasa que la orina es el agua que toman los astronautas en la estación espacial. Para que vos veas los niveles de tecnología de potabilización. Con una decantación, con todo lo que significa un proceso. Claro. Se transforma en agua para tomar. Bueno, avísenme. Qué cosa increíble que estamos con... Bueno, todo esto empezó ¿cuánto hace? Este proyecto tan mega, 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 mega. O sea, empezó hace dos, tres, cuatro años. ¿Cuándo empezó? A mí me gustaría decir que comenzó cuando primero llegamos a la luna. Porque cuando sembramos esa semilla de ir más allá, era cuando pusimos en movimiento el descubrimiento humano de seguir explorando en el espacio. Entonces, cuando hicimos Apolo y entonces después cuando construimos la estación espacial. Me gusta siempre hablar de esto porque mucha gente dice, pues si fuimos a la luna, ¿por qué no hemos ido a la luna otra vez en estos últimos 20 años? Porque aprendimos cómo llegar, pero no sabíamos cómo vivir en el espacio. Entonces, con la estación espacial aprendimos cómo vivir en el espacio y desarrollamos ahora los equipos que se pueden mantener a largo plazo, como los que estábamos mencionando ahora mismo y que estaba mencionando Astrid. Y ahora podemos inculcarlos e incorporarlos en nuestra, esta nueva casa espacial que nos va a llevarnos ahora a poder vivir largo plazo en la luna. Pero el programa en sí de Gateway ha sido más o menos tres años que se comenzó a formular. Entonces, hemos tenido así un año posiblemente de pensar y ya tres añitos de comenzar a implementar el diseño, comenzar a formularlo y ahora construirlo. Y ahora tienen ahí una imagen detrás de ustedes de lo que va a ser la estación en un futuro. A ver. Cuando ya esté construida. Esa es la estación. Vamos a colocarlo en pantalla para que toda la gente lo pueda observar. Ahí nosotros, a ver si lo puedo. Expliquémoslo para los que no lo puedan ver. A ver si lo puedo mostrar. Es como cuadrados y cilindros que van uniéndose. Alma ahí nos mandó unas fotos que nosotros incorporamos a la nota, que es de la construcción de uno de los módulos americanos, que sería algo de esto, uno de estos módulos. ¿Cuánto mide esto? ¿Cuánto mide un módulo de este tipo? Yo diría que uno puede imaginarse el tamaño. Si uno ve un camión de carga grande, los que llevan, digamos, víveres a las tiendas de supermercado, más o menos ese tamaño. La caja de atrás de esos camiones grandes, ese es más o menos el tamaño de estos tanques. Algo que pudiera llevarse... Veinticinco, treinta metros. Sí, diría yo. Y lo que cabería, digamos, detrás de un carruaje de tren. Eso es lo que... Si tiene los tamaños, es muy chévere que los tamaños de estos módulos, más o menos, si uno lo ve circulares, tienen que caber por un túnel de tren, porque ese es el camino en que tienen que llegar cuando están, digamos, viajando para llegar al lugar de despegue. Esa es una de las limitaciones del tamaño. ¿Hay un montón de fotos exclusivas que te mandó? Sí, le pedimos un par de fotos, que ahí las estamos... Ahí en otra... Están saliendo. Esto es en Italia, porque la NASA está trabajando con la Agencia Espacial Europea. Es decir, estos proyectos son de la civilización, digo, de la humanidad entera. Entonces, es un trabajo en conjunto, lo privado, lo público, distintos países. De hecho, esta estación también es espacial internacional, también va a ser, ¿no? Como ella decía, tiene módulo americano, tiene un módulo internacional. Y estas imágenes que ella me mandó es del equipo de ella que está trabajando, que fue a supervisar unas tareas a Italia. Y están ahí ahora mismo. Entonces, ahora cuando terminemos esta llamada, yo voy a estar en la llamada con mi equipo que está ahora mismo en Italia, en este lugar exacto, donde están revisando estas mismas soldaduras y la manufactura de estos primeros módulos. El primer módulo que va a ser el americano, que está ahora mismo en producción. Entonces, es muy chévere que están viendo ustedes mismos, en estas fotos, están viendo lo que está pasando en este momento en Italia, en la producción de este primer módulo. Es decir, expliquémoslo para quien no lo pueda ver. Es como la construcción. La soldadura. Están soldando lo que sería esta casa. La casa americana, claro. El acceso a todo. 5 metros, donde van a estar hasta 4 astronautas orbitando alrededor de la Luna. Lo estoy contando de nuevo por si alguien enciende la radio o nos está viendo ahora por la tele. ¿Y de qué están hablando? Estamos hablando de que en el 2025, muy probablemente, meses más, meses menos, tendremos orbitando alrededor de la Luna y con la posibilidad de bajar, regresar, volver a... No va a quedar más sola la Luna. Eso es lo que... Exacto. Siempre que la miremos, vamos a saber que ahí hay gente, que ahí la están orbitando, que ahí hay una base lunar. O sea, no queda más sola. Conquistamos la Luna. Claro. Bueno, ha sido un diálogo muy chévere, porque lo nombraste, dijiste muchas veces el término, así que ha sido muy chévere esta charla. Y ha sido un gusto el mío. Muchas gracias por tenerme aquí y Astrid, muchas gracias por la oportunidad. Gracias a vos. Astrid, Astrid es una grande, te saca el lugar en cualquier momento, está estudiando ingeniería y materiales. Bueno, ¿con quién hablamos para presentarla y despedirla? Hablamos con Alma Stephanie Tapia, que es ingeniera en materiales de la NASA y que lidera el equipo que está desarrollando la Estación Espacial Lunar Gateway, ¿verdad? Es el nombre de la Estación Espacial Lunar. Y bueno, que lo que va a generar es que a mediados del 2025 tengamos un asentamiento de forma permanente en la Luna. Es decir, que anexemos la Luna a la Tierra, me gusta decir a mí. Good luck for you, Alma. Muchas gracias. Y a ustedes también. Señores, una nota internacional. Chau. Una nota distinta, diferente. El tema de astronomía lo maneja fantásticamente Astrid y siempre nos impacta con este tipo de notas que ella consigue. Es la única que consigue esto, ¿eh? Estamos buscando a alguien más para reemplazar y no podemos. Bueno, te vemos al mediodía. Dale, dale. Bueno, ¿contó todo? Contó todo, sí, todo. Bueno, hay tantas cosas, tantas cosas. Esto de la Luna estamos hablando que es el puntapié. O sea, una vez que tengamos esto, bueno, vamos a seguir explorando mucho más. ¿Pegar el salto a Marte? Supuesto, claro, pero viste como que la NASA es un poco cauta en eso, lo cuenta, pero lo va tirando ahí nomás. Primero vamos a este objetivo. Señores, Astrid Galetti, seguíla en aire. Esta nota está en aire. Esta nota está en aire, sí, sí. Está en aire digital, léela. Está en aire digital, léela. Tiene que ver con este emprendimiento increíble de la NASA. Tuviste en exclusiva la premisa, la nota con esta ingeniera allí, en Houston, Texas, que es una manera de ir buscando distintas variantes al programa para sorprenderlo. ¿Qué tenemos en el programa?